Yeh, muy buenas chavales, que tal estáis, espero que estéis bien, espero que estéis de lujo Y que vamos a ver en el vídeo de hoy, pues vamos a ver lo que ya estáis viendo Me vais a ver reventar con el martillo, me vais a ver ir haciendo unas bajitas con el martillo Para conseguir el último camuflaje del martillo Aún no había subido ningún vídeo enseñando el último camuflaje Y bueno, pues está bien, es el colorcito de Black Ops 3 de materia oscura Pero para mí le fallan los pinchos a este arma Yo considero que debería de haber pinchos Como en todas las otras armas que nos hemos sacado Poco más que comentar, ahora mismo estaré en directo jugando en Twitch Estaré más o menos hasta las 9-10 de la noche ya que hoy no trabajo Así que quien quiera verme jugar con el martillo o con el tomahawk puede pasar a verme un ratito Y que vamos a ver después de que veamos el camuflaje del martillo Por lo que vamos a ver va a ser una rachita de 15 que acaba en QuadFit con el tomahawk y con el martillo En la que mucha gente me pregunta como puedo aprender a jugar con el cuchillo Como puedo aprender a jugar con armas de cuerpo a cuerpo con el tomahawk Pues simplemente es jugando mucho Y pues yo os aconsejo fijaros en este tipo de partidas En las que me hago rachas entre comillas largas Que no muero para que veáis por donde me muevo Por que a zonas me muevo Como voy siempre he pegado a la pared y todas estas cosas Yo no soy la persona más aconsejable para mirar como juego Porque yo estoy muy loco Y vais a ver como hay momentos que me meto en sitios que no me debería de meter Si quiero aguantar la racha Pero aún así me sale bien Y bueno Esto es lo que quería comentar Esto es lo que vamos a ver en el vídeo Y bueno señores Mientras hacemos esta bajita Puedes decir que la semana pasada prácticamente no subí vídeos Porque estaba subiendo Porque subí 3 o 4 vídeos la semana pasada Y no tuvieron prácticamente nada de apoyo Y después de estar teniendo 10.000 visitas al día 15.000, 20.000 A tener ahora 2.000, 3.000 Pues me entrabajó Después de estar currándote un contenido Intentando editar más de la cuenta Para que después no tenga nada de apoyo No lo entiendo En fin Bueno yo estoy contento porque los vídeos no tienen nada de dislikes Eso quiere decir que todo el mundo que los ve Le gusta mi contenido Y eso Y entra a verlo porque le gusta Y eso en parte me pone contento Pero me molesta bastante Pues eso que Joder Después de hacer un montaje El otro día hice un montaje de Black Ops 3 De Quad Fit No tiene nada de apoyo Y luego subo un vídeo de SID Un vídeo de una tontería Y tiene un montón de apoyo No lo entiendo En fin Bueno mi canal son subidas y bajadas Esto siempre ha sido así Y nada Me tendré que acostumbrar Vamos a ver si conseguimos pillar ahora otra subida Y nada Dentro de poco os subiré el vídeo de Redaccionando a los clips de los suscriptores Ya sabéis todos los clips que me habéis pasado por el hashtag Rey Tomajao Pues saldrán en ese vídeo Y poco más chicos Espero que os guste el vídeo La partidita Y hasta la próxima Chao Chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.